Todos los años el cine nos vuela la cabeza con sus increíbles estrenos. Y bueno, a veces también nos decepciona un poco. Pero estoy segura que este año vienen cosas increíbles. Estos son los estrenos más esperados del 2024. Chicas pesadas o Mean Girls, dirigida por Samantha Jane y Arturo Pérez Jr. Que fue del libro al cine, del cine al teatro musical y del teatro musical vuelve al cine nuevamente, o sea que sí, es musical. Los que quedan del director Alexander Payne tiene lugar en 1970 en Nueva Inglaterra, en donde un profesor uraño se queda en un internado durante la Navidad para supervisar a los estudiantes que no pudieron volver a casa en las fiestas. Argyle, agente secreto del director Matthew Vaughn, no tengo que decirles nada más, tiene a Henry Cavill, a Dua Lipa, pero básicamente se trata de una novelista que se ve involucrada en una de las aventuras de las cuales ella suele escribir. Agentes, drama y muchísimo más. Secretos de un escándalo del director Todd Haynes. Esta es una película que en México se estrena próximamente y las ganadoras del Oscar Natalie Portman y Julianne Moore protagonizan esta intrigante cinta dramática inspirada en hechos reales. Conocemos a Gracie, una mujer de mediana edad que pasó años en prisión por cometer un crimen y finalmente se terminó casando con la víctima. Madame Webb de la directora S.J. Clarkson, en la que tenemos actrices como Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Isabella Merced y es básicamente el intento de reivindicar al universo de Spider-Man de Sony y revivirlo. Bob Marley, la leyenda del director Reinaldo Marcus Green y básicamente es la historia de Bob Marley. Es una cinta biográfica en la que vamos a poder indagar de la vida de uno de los iconos musicales más grandes del siglo XX. Ferrari del director Michael Mann, en la que tenemos a Adam Driver encarnando a este personaje Enzo Ferrari de la vida real, el legendario fundador de la marca de automóviles que lleva su apellido. Duna parte 2 del director Denis Villeneuve, que después de varios cambios en el calendario va a ver la luz y llega a la cartelera para seguir contándonos la épica historia del príncipe Paul Atreides, que es Timothee Chalamet. Vamos a ver a Cendella nuevamente y tenemos nuevo elenco como Florence Pugh, Austin Butler y muchísimo más. Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell, es hora de vivir una nueva aventura bárbara que de seguro va a traer algunos deliciosos dumplings y fideos consigo. Pero obviamente, sobre todo, acompañaremos al noble oso Poe. Ghostbusters 4, Apocalipsis Fantasma de Jill Kinan, nada ajena a las amenazas fantasmagóricas de la ciudad de Nueva York, volverá a ser víctima de las fuerzas sobrenaturales, pero solo hay una cosa que podemos hacer, o sea, sí, llamar a los Ghostbusters. Mickey Seventeen de Bong Joon-ho, y es que después de dirigir la película Multipremega Parásitos, el surcoreano, retorna a la pantalla grande de la mano de Robert Pattinson como estelar. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, por Adam Wingard. No más peleas entre ellos porque ya están obligados a trabajar juntos y una nueva amenaza va a venir a recordarles que son mejor trabajando codo a codo. Rebel Moon Parte 2, la guerrera que deja marcas de Zack Snyder. Y es que en asociación con Netflix, el realizador finalmente pudo hacer esta obra que tanto quería hacer. Originalmente dentro de la franquicia de Star Wars, pero finalmente tuvo que construir un universo completamente nuevo y esta historia da continuidad a un grupo de guerreros que hace frente a un tiránico gobierno interplanetario. Desafiantes de Luca Guadagnino, el mismo de Llámame por tu nombre y hasta los huesos, y llega con esta cinta dramática de deportes que se centra en un triángulo amoroso entre Tashi, su esposo Art y Patrick, que es el exnovio de Tashi, pero que también es el mejor amigo de Art. Y bueno, obviamente tenemos a Zendaya como personaje principal, así que habrá muchísima tensión en este juego de tenis. Amigos Imaginarios de John Krasinski, que es una película que se centra en una niña que tiene la capacidad de ver a los amigos imaginarios de los demás. También tenemos a Ryan Reynolds como personaje principal, acompañado de un elenco multistelar de voces. Furiosa de la saga de Mad Max, dirigida por George Miller, y es que en 2015 la cinta de Mad Max nos presentó a este personaje llamado Furiosa, que es una implacable guerrera, y ahora vamos a poder conocer su historia gracias a esta precuela en la que Anya Taylor-Joy interpreta al personaje principal. Garfield Fuera de Casa, de Mark Dindle, y es que el icónico gato anaranjado, amante de la lasaña y hater de los lunes como todos, vivirá una aventura lejos de casa, al lado del animoso perro Odie. Intensamente 2, dirigida por Kelsey Mann, esta es una secuela de la aclamada película Intensamente de Pixar, y las redes sociales ya están vueltas locas con el primer teaser, porque ¿qué creen? Sí, tenemos nuevas emociones. Y bueno, tenemos muchísimos, muchísimos estrenos más, por ejemplo, Un Lugar en Silencio Día 1, Mi Villano Favorito 4, Civil War, Deadpool 3, en el que veremos el regreso de Wolverine interpretado por Hugh Jackman, Beetlejuice 2, en el que vamos a tener el regreso de Michael Keaton, y también de Winona Ryder, además la protagonista Jenna Ortega, Joker 2, Venom 3, y muchísimas, muchísimas más. Comenta acá abajo cuál es la película que no puedes esperar a ver este 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!